Una mujer dio a luz en una patrullera. Esto ocurrió en la zona de Paso Barreto. Miren las imágenes del momento en el que está esta mujer. Ya no hubo caso de llegar hasta el hospital Justiniano Riveros. ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está el bebé? Contanos, buenas tardes. Buenas tardes, María Teresa. Y efectivamente la historia comenzó ayer en horas de la tarde cuando esta mujer indígena mayor de edad llegó a la unidad de salud familiar de Paso Barreto. Ya muy a último momento, en ese instante, la ambulancia no se encontraba en Paso Barreto, sino que estaba en Concepción. De manera que pidieron ayuda a la Policía Nacional y los agentes de la comisaría de Paso Barreto se prestaron, alzaron a esta mujer en una patrullera policial y viajaron para Loreto. Sin embargo, a unos 15 kilómetros de Paso Barreto, ya a la altura de la comunidad de Huahuasú, ya no pudo más la mujer, ya entró en estado de parto y lógicamente quedaron allí. La enfermera que acompañaba asistió y dio a luz a una criatura. De ahí en más, el traslado se dio a la ciudad de Loreto, específicamente al centro de salud. Y bueno, para asegurar, digamos, su salud, tanto de la criatura como de la mujer, llegaron hasta el Hospital Regional de Concepción, donde están internados, digamos, en estado regular. Porque nos decía hoy el director de la Primera Región Sanitaria que esta mujer no tuvo un tratamiento prenatal, entonces va a estar un poquitito más en el Hospital Regional. Lo cierto de lo concreto es que finalmente salió todo en forma exitosa. Y la patente de la policía, digamos, que hasta incluso salvó la vida de la mujer y de su criatura. Hablamos con el doctor Mario Pérez, el director del Hospital Regional de Concepción, y también con el director de la Policía Nacional aquí en la ciudad de Concepción. Hay que resaltar un poquito que esta, una paciente sin control prenatal, ¿verdad? Que no había acudido a ninguno de sus controles prenatales, y evidentemente después dentro del proceso, cuando ya solicitó la asistencia, ¿verdad? Lo de la policía decidió traerla al centro de salud de Loreto y durante el transcurso dio a luz, ¿verdad? Actualmente la paciente se encuentra en regular estado general, evidentemente estable, ¿verdad? El recién nacido que de término también está estable, ¿verdad? Obviamente esperándolo las horas de evolución protocolares que nosotros tenemos aquí dentro del hospital, haciendo los estudios complementarios, tanto la madre como el recién nacido, para obviamente descartar alguna otra complicación que pudiera ocurrir dentro de este proceso, ¿verdad? Según la información, bueno, como le expliqué, nosotros recibimos ya al paciente remitido del centro de salud de Loreto, ¿verdad? Según entendimos, el parto fue, o sea, se ocurrió en el proceso de traslado, ¿verdad? Evidentemente en la patrullera como tal, que es lo que justamente nos manifestaron ya dentro del proceso del traslado, ¿verdad? Que obviamente hicimos ya de médico a médico con el médico que está en el centro de salud de Loreto. La gente me llama también, que el servicio de la patrullera alguna vez no ha puesto la ambulancia, ¿verdad? Que es lo que realmente le debería de traerle a esa persona, pero la patrullera también en algunos lugares también sirve como medio de transporte para gente que necesita, especialmente enferma. Sí, dice que todo normal salió, salió bien, está en buen estado de salud, eso es lo que a mí me comunicaron.